Hola a todos, estamos aquí en el primer día de vacaciones en la provincia de Huesca, en la comunidad de Aragón. Esto es el primer día de una semana entera viendo cosas y disfrutando de las experiencias que hay en la provincia de Huesca. Espero que os guste esa extraña sensación y coge las maletas que no puedo esperar. Olvida los problemas, no lo pienses más. La playa nos espera, y allí vamos a triunfar. Son días de verano. Estamos en Broto, un pueblo que tiene una cascada impresionante de agua. Esta es la cascada de Brotón. Son las 6 de la mañana y tienes que subir el Pirineos. Yo paseo por la arena, me pongo mucha crema, con este bronceado tendría la que quiera. Y de buena mañana, me he salvado por la campana, al terminar el vacaciones en Santiana. Vamos a la piscina con todos los demás, con este calorazo no te puedes negar. Habrá alguna guadilla, risas y mucho más. Son días de verano, todo el mundo sonríe cuando sale el sol. En verano, a todo lo que diga tu imaginación. En verano, lo resisto todo en esta situación. Excepto cuando la tentación de ver a todos a ti. Bueno, estás en Aragón y tengo otras vacas. Vamos a la piscina con todos los demás, con este calorazo no te puedes negar. Habrá alguna guadilla, risas y mucho más. Son días de verano, todo el mundo sonríe cuando sale el sol. En verano, a todo lo que diga tu imaginación. En verano, no resisto todo en esta situación. Excepto cuando la tentación de ver a todas las chicas al bañador. Son días de verano. Por fin llegó el momento, por poco no lo cuento. Dispuesto a darlo todo, vuelvo a mi apartamento. Todo el verano por delante, sin nada que me aparte de disfrutar. De esa extraña sensación, y coge las maletas que no puedo esperar. Olvida los problemas, no lo pienses más. La playa no se espera, de allí vamos a triunfar. Son días de verano. Todo el mundo sonríe cuando sale el sol. En verano, a todo lo que diga tu imaginación. En verano, no resisto todo en esta situación. Excepto cuando la tentación de ver a todas las chicas al bañador. Son días de verano. Paseo por la arena, me pongo mucha crema. Con este bronceado tendría la que quiera. Y de buena...